Salmo 42 Al músico principal, masquil a los hijos de Coré, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaré de estas cosas, y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordaréme, por tanto, de ti desde tierra del Jordán y de los sermonitas. Desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí, y el Dios mío. Salmo 42. Este salmo es un grito desesperado, un grito desgarrador, que proclama la necesidad que tenía David de Dios. Dios, te necesito. Eso es lo que está diciendo. Te necesito como el siervo necesita el agua de vida. Así clama el alma de David. Hay sed de Dios, necesidad de Dios, necesita ser satisfecho por Dios, desea a Dios, quiere que Dios no lo deje. ¿Por qué está esa necesidad de Dios? ¿Por qué hay aflicción? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay lágrimas de día y de noche? ¿Por qué hay cuestionamiento sobre Él? ¿Cuestionan dónde está su Dios? Hay un momento en el que David se mira a sí mismo, se llama la atención a sí mismo. David reacciona y se pregunta, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué decaes? David, ¿por qué estás así? Espera en Dios, descansa en Dios, busca a Jehová. David reacciona primero, reconociendo su necesidad. Y clama a su roca, clama al Señor misericordioso, clama a Jehová su Dios que lo sostenga. Pero siguen cuestionándolo. Vuelve la aflicción, vuelven los problemas, vuelve el llanto y vuelve a abatirse su alma. David se vuelve a angustiar y nuevamente reacciona. Se cuestiona a sí mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias? Tienes a Dios, espera en Dios. Él es salvación, Él es mi Dios. En la vida pasaremos altos y bajos. Como cristianos no estamos libres del sufrimiento. Pasaremos momentos de angustia, momentos de plenitud. Debemos pedir a Dios que nos mantenga la sed de Dios, el deseo de Dios. Debemos rogar que nos sostenga, que podamos ver su presencia. Que recordemos que es nuestra roca. Que nunca olvidemos que Dios es nuestra salvación. Y es nuestro Dios. Gracias. 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 Gracias.